Bueno, Robert, ¿cómo reconocer los dones espirituales también, Robert, en cada uno de nosotros? Los dones que tenemos, que son dados de serie. La mayor dificultad que tenemos para reconocer los dones es que no los podemos fácilmente ver nosotros porque siempre han estado. O sea, uno se acostumbra tanto a su manera de ser que no entiende que los demás no tengan eso que yo tengo. Es decir, si estas cosas las entiendo tan rápido, ¿por qué los demás no las entienden? Si parece que entienden otras cosas y yo sí. O uno es extremadamente sencillo hasta el punto de que capta lo que siente el otro y piensa que los demás también captan lo que siente el otro. O digo, bueno, pero esto es claro de sentido común. Y digo, no es de sentido común. O sea, el gran problema es que normalizamos lo que somos. Entonces, la mejor manera de descubrir un don espiritual es compararse con muchas personas, hablar profunda y hondamente con otros, escucharlas atentamente para que te expliquen su experiencia interna. Digo, tú esto, ¿cómo lo ves? Oye, ¿y tú cómo visualizas? Tú cuando visualizas, ¿ves colores o no ves colores? ¿No sientes nada? ¿Tú sientes algo en el cuerpo? ¿Sientes algo en el corazón? ¿O no sientes nada? ¿Tú puedes, por ejemplo, recordar una imagen nítidamente y moverla en 360 grados? ¿O ya te lías si hay colores y si hay figuras y si se mezclan fractales? ¿Tú puedes hacer operaciones mentales de cabeza? ¿Puedes recordar? No lo sé. Empieza a investigar tu mundo interno y a compararlo con el de otras personas y te darás cuenta de que hay muchas propiedades de tu manera de pensar y de ver el mundo que no son compartidas por la mayoría. Esos son, en definitiva, tus dones. Y ahí se ve claramente. Clarísimamente. Por eso, cuando hago cartas a las personas, les digo, mira, esto es lo que tú eres y si te fijas, casi nadie en tu entorno tiene ver lo que está mal, ser responsable, ser comprometido. Bueno, pero eso debería ser así. Digo, sí, pero no lo es. Si prácticamente nadie de tu entorno tiene esto y tú sí lo tienes, vete a otro entorno y te pasa lo mismo, ¿qué pasa? Que estoy en una maldición. Digo, no, eso es tu don. Claro. En tu don siempre estás solo. Si yo mido 2,50 metros, digo, coño, son todos unos putos enanos. Bueno, porque tu don es la altura. Pero claro, hay una tendencia a pensar que es una especie de maldición. Entonces, claro, uno tiende a renegar de su don. Yo he visto cantidad de gente con superpoderes que quieren quitarlos y borrarlos porque piensan que le dan más problemas que otras cosas. Sobre todo la gente que es sensible y capta cosas de todas las cosas. Que se ven seres extraños, personas raras. Porque te hace raro, porque te hace sentir solo tu don. Cualquier cosa que tú sabes hacer y que sientes que los demás no te comprenden, pues ¿qué hace? Que te sientas solo. Y te apartas. Claro, te apartas porque al final no hablo de ello y pienso que es una tara, que es un defecto, porque estamos acostumbrados a que nos llamen locos por todo aquello que no podemos compartir. Si yo tengo una experiencia, tal y como la reproduzco, nadie la entiende, nadie le resuena, ¿eso qué hace? Que me sientas solo y que piensas que hay algo malo en mí. Porque, coño, lo normal es lo de los demás. Porque nadie tiene esa experiencia, solo la tengo yo. Coño, eso es un don. Claro, y cuando viajas por la noche, si tú tienes unas profundidades mucho más grandes que otra persona, también es un don, ¿no? Claro que es un don. Que tienes el don de la capacidad de hacer viajes atrás y otra persona no las tiene. Sí. Pero no por eso eres extraño. Bueno, sí que eres extraño, claro que eres extraño, pero que ser extraño no está mal, esa es la cuestión. Claro que eres extraño, extravagante, excéntrico, todos lo somos en alguna cosa. Eso es nuestra singularidad. Lo que ocurre es que estamos tan acojonados socialmente a expresar nuestras singularidades, que luego la persona pregunta por sus talentos y lleva toda la vida negándoselos. O sea, entendiendo que lo son, pero creyendo que eso es un defecto. Entonces, lo que ocurre es que hay una subversión perceptiva y vivimos en esa conjura de los necios, donde el inteligente piensa que la inteligencia es un defecto. El que es compasivo piensa que de tan compasivo es tonto. O sea, el que tiene una virtud la convierte en defecto porque la sociedad se la ha convertido en defecto. Es que eres muy maniático y eres muy no sé qué, coño, a lo mejor eres escrupuloso y eres preciso en tus análisis, coño, eso es tu virtud. Eres ordenado, ¿no? Claro, eres ordenado, preciso, escrupuloso. Digo, ay, es que todo eres muy tiquimiquis. Todo lo convierten en defecto. Entonces, claro, los dones, se lo dices a alguien y dices, bueno, pero eso tampoco es para tanto. Digo, ¿que no es para tanto? Entonces, te tengo que estar explicando durante 30 minutos por qué todo tu entorno está lleno de ineptos en esa cuestión en particular. Entérate, ¿no?, de una vez, ¿no? Porque es la mejor manera de que... Y abrázalos, ¿no? Y abrázalos, es decir, acéptalos y entiéndelos que tu vida puede estar construida a partir de eso que tú sabes hacer. Dices, hostia, es que la gente es muy aburrida, la gente son todos unos sosos. ¿No será que tú eres muy divertido? Y que tú enseguida sabes encontrarle el jugo a la vida, sabes exprimirlo, sabes hacer que la gente se divierta, que se lo pase bien. O tienes mucho don de gente, pero tú no lo has identificado así. Pero ves que la gente es muy borde, que la gente es muy antipática, que la gente no se mira a los ojos, que no se saluda. Digo, ¿no serás que tú tienes habilidades sociales superlativas? Claro. No sonríen, no hablan, ¿no? Bueno, los defectos que ves en los demás también te sirven para entender cualidades que tú tienes. Por lo tanto, nos han enseñado al revés. Es que si ves ese defecto en los demás, es que tú lo tienes peor todavía. Digo, joder. O sea, si la gente es maleducada, es que yo soy peor todavía que ellos. ¿No será que yo soy muy educado y por eso me molesta, coño? Es que todos le quieren dar la vuelta. Pues hay que reconocer esos dones que habla Robert y estaremos todos mucho mejor.